Hola mis amores, bienvenidos a De vez en cuando... Podcast! Ay, se los tiene bien. Otra, 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 otra. Uno está gritando, oye. Hello mis amores, bienvenidos a De vez en cuando... Podcast! Señores, gracias por estar en este canal, gracias por apoyarnos siempre, dejarnos sus comentarios, enviarnos sus buenas vibras. Recuerden que para que sigamos creciendo y alcanzando más público, usted tiene que suscribirse a este canal, darle like al contenido ahora mismo, antes que se le olvide, y comparta con sus amigos, que eso no cobran por eso. Miren, hoy vamos a hablar de los temas que a los chicos más les gustan, que de pareja. Lo tema candente. Los temas que a todo el mundo le tienen que tocar en algún momento, ustedes saben que uno, hay cosas que fluyen con la vida, hay química, y hay gente que tú simplemente desconectas y las cosas se dan, y otras se van creando en el camino. Para ustedes, el tema que vamos a desarrollar hoy, las parejas, ¿se encuentran o se crean? Cuéntame en tu experiencia, Julio. Se crean las parejas. No se encuentran, se crean. ¿No se encuentran? No, las parejas se crean. Pero es una búsqueda incluso al principio, para tú decirte, sí, no es una selección. Por ejemplo, las parejas más funcionales siempre son de mejores amigos. ¿Por qué? Porque ya han creado un vínculo de confianza, de confianza, de respeto, de empatía, y cuando dan el paso ya de tener intimidad, lo único que les faltaba era... No, 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 perdón. Yo estaba, estamos hablando de pareja, no estamos hablando de la relación. De mejores amigos que se vuelven en tu novio. ¿Tú dijiste mejores amigos? Sí, pero, ¿qué fue lo que tú dijiste? Que ya cuando se van, no tienen confianza, porque ya yo sé que, yo yo sé que tú después del trabajo te vas a salir, que te vayas a ver con mi cabrón, ya yo lo sé porque tú me lo dijiste. Ah, tú hiciste confianza de esa. Entonces, ya no va a tener confianza de, déjate ir después del trabajo. Yo te voy a contar un minuto. Pero que eso es en el caso de, de, de personas que hagan ese tipo de cosas, pero yo conozco gente que han sido mejores amigos, digo, pero no eran ni que rula y así, digo, que qué, mango con fulano, mango con fulana, y terminan bien, y se casan y de todo. ¿Por qué? Porque se creen. Yo no estoy hoy con eso, como rencón. Como es un amigo, como que a una gente yo le digo amigo y es amigo, y ya yo como que es difícil. Lo que es que eso te... Que yo lo vea de una manera sexual. No, 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 porque ese tipo de personas se gustan. Sí. Van a ser amigos, pero el objetivo es ser pareja. Ya, entendí, ya entendí. Mira, eso es como una puerta que se abre de repente. Hoy, ayer, tú estabas viendo ese paranormal, y un día ese tipo hizo algo, simplemente que hizo así en tu mente. No funciona. Mierda, pero fulanito no sería un mal partido para yo besármelo. Por eso se crea entonces. Es lo que te digo. Se va creando mientras tú vas pasando el tiempo con esa persona. Un carpintero va creando la puerta para que se abra. Ese trabajo estaba... Cuando un hombre hace eso, yo lo tenía pensado desde antes. Sí. No es verdad de que... Bueno, sí, se crean. Yo creo que se crean, pero no de que con mejores amigos ni nada. ¿Y cómo? Yo puse el ejemplo. Sí, pero yo estoy hablando del ejemplo a ti también. Ok. Desarrollate. Se crean que si a mí me gusta el rosado y a él le gusta el verde, yo voy a empezar a ver cosas verdes porque a él le gustan verdes. Y a él le gustan verdes. Y a él le gustan cosas rosadas porque me gustan rosados. O sea, algo que se trabaja. Claro. Ya después que ese estatus te refieres. O sea, mientras va la relación, se va ahí preparando, se va creando la relación. O sea, hay cosas que tú sabes que a mí no me gustan. Por ejemplo, a mí no me gusta que tú mire lo que yo estoy hablando en el chat. Si estamos al lado, tú vas a evitar que yo te mire. No, no, eso no. Eso no va. Eso no va. Oye, si yo tengo mi teléfono así, a mí no me gusta que tú introduzcas tu... Que yo sienta tu mirada en mi celular. No, porque hay condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Me tiene que dejarme. ¿Pero por qué? Acuérdate que tú estás hablando con Melisa. Pero eso es un espacio privado. Para Melisa no hay espacio privado. Melisa es dueña absoluta. Tiene que dejarme ver el celular. Tiene que dejármelo revisar. Tú se lo regalaste. No me importa. Si lo regalo, me lo tiene que dejar sin contraseña y que yo lo vea y lo revise. ¿Siempre? Sí. Una condición. Yo no te lo creo. Yo creo que tú lo estás metiendo al bloque. No, una condición para... Yo sí le creo. Para que estemos en paz. Para que haya paz en la relación, tú tienes que revisar el celular. Eso se crea, porque a él no le gusta y él va a decir que sí porque yo soy tu cliente. Ok. Y en tu caso, entonces, viceversa, tú también le abres tu teléfono. Sí, sí. No tengo un problema. Perdón. Que según tu opinión, ¿se crea o no se encuentra? Perdón, porque tú tienes... O sea, no es complicado. Lleva mucho trabajo ser tóxico a una persona. Imagínate de dos. Entonces, tú no puedes pegar... Una gente tóxica no puede pegar con ella. Entonces, por eso tú siempre estás open. Exacto. En tu caso, amiguito... Se crean. Se crean también. Ah, pero estos son los que más crean ahora. Los más creadores, ni Dios creó tanto. A mí me crearon. ¿Quién te creó? No, 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 no. Ah, me creó. Ahora tú tienes palabra. El otro día tú viniste y no tenías. Pero ahora tengo. Ah, la que estaba mirando. La que no lo dejaba hablar. La que no me daba hablar, me creó. ¿Y qué pasó? Entonces, ¿cómo se dio esa...? Yo andaba jure en la calle y ya... Ella te sacó de la vida. Ella te sacó de la mala vida. Te sacó de la mala vida. Pero tú querías. Sí, yo quería. Ok, ya tú estabas cambiando. Tú querías y necesitabas un empujoncito. Un empujoncito, claro. Y la tipa me creó. Yo creo que tú lo creas, ¿verdad? Tú te llamas Tileen Bay, la creadora. Yo creo que tú tienes que encontrarla primero. Porque es que... Hasta que tú no la encuentres, tú no la puedes manejar. Porque todo lo que tú me estás hablando es de que se crea. Es como... Es un trabajo de... Pero primero hay que... Sí, es un trabajo de dos. Lájate con el clavo. Lo más difícil es encontrarla. Encuéntrala. Eso es lo más difícil, encontrarla. Pero es como de... Tú la encuentras y después la creas. Sí. Por ejemplo, yo lo he vivido esto. Y yo he dicho, esa va a estar conmigo. Eso es crear... No, es encontrarla. No, pero ya esa persona... Ya tú... Está bien, el primer... Ok, vamos a organizar esa idea. En verdad, el primer paso es encontrarla. Porque si tú no la encuentras, tú no la vas a crear. Pero es más importante al momento para crearla que encontrarla. Porque encontrarla es simplemente un paso de salud a una gente. Hola, ¿cómo estás? Ahora, para tú crear un vínculo con una gente donde tú te llegas a sentir cómodo, para tú no es relación más difícil. Bueno, hay gente que tiene química de una vez o de que se ven. Porque, por ejemplo, tú peleas mucho. Y si tú te encuentras un novio y tu novio te sienta a ti y te dice, mira, mi amor, yo siento que tú haces show innecesario, a veces no me gusta. Y si yo en verdad te intereso como pareja, tú vas a cambiar los shows. Sí, va a ser... Ya, ya, yo te estoy creando ya. Para sentirme cómodo a través del tiempo y durar mucho tiempo contigo. Pero es que tú no puedes crear algo si yo no he decidido estar. Tú tienes primero que dar conmigo. Entender cómo yo soy primero. Y después, entonces, pasa eso de crear la forma en que ustedes entiendan. Que no es una creación, es un... Es una adaptación. Es una adaptación, claro. Porque ya el tema de encontrarlo, no crea lo de ser o para mí. Sí, lo más complicado es encontrarlo. Pero también... También, pero también... Que tú tienes que encontrar... Es una pareja que esté abierta a hacer cambios. Entonces, ahí el concepto se ha adaptado, que yo estoy diciendo. Sí, porque hay gente que te dicen que tú crees que ande con tacos y tú no... No hay forma. No, porque puede ser que con otra yo diga que sí, que ande con tacos. Pero con eso no, no quiero. Y a veces hay esencia de la gente que no la pueden cambiar. Y si lamentablemente esa persona no acepta esa parte de ti, que tú no cambias nunca, tiene que coger los chinos. Por ejemplo, yo soy muy chelchoso. Si a una persona no le gusta que yo todo lo tomo relajo, nunca va a estar bien conmigo porque yo nunca voy a dejar de tomar la cosa chelchosa. En algún momento eso le va a chocar. Pero al principio, eso no es una molestia para la gente. No. El problema de las parejas es que ustedes dicen así se crean, pero realmente al principio uno no crea nada. Uno se encuentra, uno fluye, uno te ha enamorado y la química te hace entender que esa es la persona ideal para ti. Cuando tú comienzas a crear la pareja después de tres y cuatro años, que tú estás alto de esa gente. No, me entiendo, porque al principio todo es bonito. Entonces te empieza a herder lo que antes era lindo. Lo que tú decías de que sí, yo puedo sobrellevar eso. Ya a los tres años, cuatro años, tú dices, ay, no aguanto. Pero yo digo que tanto tiempo no. Sí. Menos, 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 al año. Menos, menos. Al año tú te das cuenta. Al año, pero esos amores sí pasaron como que rápido. No, porque no que pasen. Es que tú empiezas a darte cuenta que lo que antes para ti tú tolerabas por el amor que estaba recién en vaina, ya tú no lo toleras. Al año. Por ejemplo, tú te acuerdas feliz a principio de relación con un novio, te acuerdas feliz, mi amor, yo voy a salir con los amigos, tanto papi, dale con Dios por ahí. Al año, mi amor, voy a salir. ¿Con quién tú vas a salir? Y este que lo otro, y este que lo otro. Porque ya hay cosas que tú no toleras, no es tanto por amor, sino ya es porque tú estás buscando tu seguridad personal con esa gente. ¿Qué era lo que tú iba a decir? Al año, ronquido, modita. Al año, sí. Sí, claro. A lo primero, no. A lo primero, no. Yo estaba con gente que ronca en el ego, Dios mío. Yo nunca he vivido eso. Pero deja que él me vuelva primero. Yo nunca he vivido. Aunque lo que roncan son los hombres. Yo debería contarme con un hombre para saber. Hay mujeres que roncan. Yo a veces medio ronco, sí, porque uno tiene problemas desde el inicio. Tú roncas. Tú roncas. Como un camión. Ay, Dios. Sí, es verdad. Yo ronco contigo. Como un camión. ¿Ellas hacen así a la gente que ronca, que tapan la nariz y dejan de roncar? No, tú y que lo mueves. Y cuando coges otra posición, entonces ahí puedes respirar mejor. Yo puedo dormir en una cama de agua, durar la noche entera. Yo sabio de gente que le dan galletas y que se duermen. ¿Ustedes no han encontrado, no han creado ninguna pareja estable? ¿Ustedes que están hablando que la pareja se crean? Que eso es el manejo, ¿verdad? Muéstrame el resultado. ¿Por qué estás soltero? Yo no he creado a nadie, en verdad. ¿Usted era una pareja tan estable que él estableció otra? Eso me pasó a mí. Yo peleé para que otro chupe. Yo peleé para que otro chupe. Espérate, vamos a desarrollarla ahí y después la tuya. ¿Cómo fue eso? Así, éramos tan estables que él estableció otra relación paralela también. ¿Eran estables, Melissa? Para mí éramos estables. Y entonces tuviste, vamos a ver, con ella él hacía lo que contigo no hacía, por ejemplo. Que hay cosas que tú sabes, que tú se lo enseñaste y al final él la aprovechó otra. Creo que sí. O sea, tú fuiste la del proceso. No, porque, por ejemplo, yo lo llevaba a lugares como, vamos a venir a este estudio, ¿verdad? Y él traía a la chica a ti también a este estudio. No, pero ese es todo lo que tú creas que un descarado fue. Después de ti. No, porque yo lo traía por primera vez. Yo lo traía por primera vez y después le dije, te voy a llevar. Te tengo una sorpresa que tú quieres un apartamento. O una CDB. Y hacía lo que tú le hacías a él. Mierda, mana, qué fuerte. Le diste lo que logro desbloqueado. No, yo no dejo sin palabras, atónitos. En tu caso, que tú pelaste, ¿qué fue que tú dijiste? Para que te lo chupes. Explícame ese concepto. Pulí a una gente demente, madurez y toda la vaina. Y después, bye, Charlie. Pero tú eres del proceso. Sí. Y, pero va a llegar también una para ti que después tú. No, ya yo no quiero mujeres de proceso. Dice, me vayan días ahí mujeres de proceso. No, no, no. Lo que te quiero decir es que tú también pasaste un proceso. Y que ahora tú te vas a convertir en ese procesado para esa chica cuando estén contigo. No. Yo mismo fui mi proceso. ¿Cómo que tú? Claro, porque todo lo que yo soy hoy en día es gracias a lo que yo viví solo, no con gente. ¿Cómo hacía? Porque tu pareja no te aportó nada. A ti tú no aprendiste nada de la vida en pareja. No aprendiste nada. Pero me ayudó, o sea, me ayudó. ¿Cómo te explico? No, explícamelo. Me ayudó mucho. Porque tú estás diciendo, básicamente, que si tú duraste 11 años en una relación estable, con una pareja entre casa. No, mi relación no era estable. Mi relación no era estable. Tú no aprendiste nada. Mi relación no era estable. Nunca fue estable. Por muchos años no fue estable. Pero lo que te quiero decir es, yo hoy en día puedo decir que soy un hombre. En ese entonces yo no era un hombre. Me apoyaba mucha vaina, me consideraba mucho. Y eso no es un aporte para una persona. Eso, al contrario, es apoyarlo. Ella te desestableció. No, no, no. Tampoco voy a decir que me desestableció, sino que no, no me sumó. Que tú no hayas sido un caballero en tu relación es culpa de ella. Exacto. Un hombre, no un caballero. Porque yo siempre he sido un caballero. Ah, pero te estoy hablando con honestidad. Yo estoy mala contigo. ¿Por qué te estoy hablando con honestidad? Ese es tu punto de vista. Por ejemplo. Pero a mí me cuesta entender que una persona me diga a mí que no pudo desarrollarse como un hombre. Como un hombre. Exactamente. Así mismo. Porque la mujer. No, no tanto porque la mujer, sino que no se movieron las fichas que se tenían que mover para que uno entendiera las responsabilidades que uno tenía en el momento. No sé eso, porque si él decía, no me voy a levantar a trabajar y ella llevaba. ¿Me entiendes? 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 Entonces yo me vi solo y tuve que aprender a hacer todo lo que hoy en día yo hago de manera normal. Ah, ya. ¿Me entiendes? Entonces yo mismo fui mi proceso. No. En cambio, yo siempre vivía arriba de ella. Julana, mire, tú que lo otro, consejo y baile. O sea, ella no es cinta en la relación, pero tú sí. Sí. Entonces hoy en día, gracias a Dios, una persona muy estable, muy bien, todos los red y toda la vaina, entonces otro está gozando de lo que yo construí. Yo quedo muerta. Muerta, seca. Pero eso casi sucede. Hay mujeres que quieren ser todo. Quieren ser. Exactamente. El 100% de las mujeres. Las salvadoras. Que se creen su polmán. ¿Y no te ha pasado a ti que tú eres salvador de una pana y después tú terminas ser? Chachamos. Muchísimas veces. Pero tú no me dices muchísimas. Desclosa, desclosa. Yo dejé una en el campo. Cuando yo vine del campo para acá a trabajar, yo dejé una ya, mudada, bacana, todo bien. Muchacho. Un día fui yo un domingo sin avisar. Mi papá me dijo, avisa, siempre avisa. Y yo sin avisar, ya te saben. ¿Y encontraste un aviso? Encontraste un video. Encontraste un video. Ay, Dios mío, me quedo muerta. Entonces ahora, ¿qué ustedes nos repetirían para, ya que ustedes creen? Él nos repetiría ahí sin avisar. Sí. ¿Y tú no repetirías que porque a ti te pasó algo parecido en otra forma? Porque el tipo fue tan estable que se estableció con otra. No, ya no hay estabilidad. ¿Qué tú nos repetirías? ¿O qué tú harías para hacer que la relación funcione en caso de que te interese ahora que no hay relación? Ser, ser, dar cien. Dejar de revisar el teléfono. No, eso no. Pero, eso no, eso no. Eso no. ¿Por qué por eso me enteré? Si no, si no estuviéramos juntos todavía. ¿Tú crees? Sí. ¿Tú sabes que yo? La gente no está preparada para esa conversación. Pero realmente, realmente, las parejas deberían de tener abiertamente confianza para revisar el celular. No, es que mira, hay temas, discúlpame, te voy a poner el ejemplo contigo mismo. Imagínate que yo tengo un novio y yo le enseño un chat contigo. Nada. 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 Nada más de la forma que muchas veces tú me escribes, cualquiera dice esa falta de respeto. Pero es que somos amigos a un nivel que yo lo normalicé. Yo no lo veo como una falta de respeto. Somos hermanos. Pero una gente de fuera que lea una conversación, puede una conversación, no me diga a mí, que déjale abierta tu conversación a tu pareja. No, pero es que... Igualmente, el hombre es una amiga. Es que si es tu pareja, si es tu pareja. No, revisa el celular, si tú no quieres oír ese. Déjame hablar. Déjame defender ese punto. Ajá, sí. Revisa tu celular. Si es tu pareja, en algún momento él tiene que conocer a Junior y ver cómo es la forma de Junior. Pero no tiene que leer el chat. Entonces, ese chat no va a entrar de seguro porque no le interesa. Además, tú te tienes que preocupar por tu posición, no por la mía. Mi posición es que no me revisen mi teléfono. No, 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 no. Estoy hablando en el caso tuyo y mío. Tú tienes que dejar que le revise tu teléfono. Tú tienes que dejar que le revise tu teléfono. ¿Cómo así? Un ejemplo, yo te puedo decir cualquier cosa, pero ¿cómo respondes tú? Exacto. Tú respondes normal, como le debes de responder a una persona que no tiene nada que ver en tu vida. Porque si él te manda una foto en cuera, tú no le respondes con una foto en cuera. ¿Me entiendes? No. O no dice, diablo, papi, qué rico te ve ahí. Ay, Dios mío. Lo único que tú puedes hacer es decirme, mira, buen freco. Pero que como quieras son cosas que no van. Cuando uno está en una relación formal con una persona, sea creada o encontrada. Revisa el celular. Revíselo. Que te lea una conversación, ya sea con tu amigo de sangre y vea una vaina rara, no te va a tener la misma confianza. Entonces, para mí, es mejor no revisar el teléfono. Yo, cuando tenía mi relación de noviazgo, me llega un mensaje. Y yo, ahí lo ve la jeva, dile que sí, que tú estás solo. Y yo, oye, ¿lo qué va a pasar? Ella me va a mandar varias fotos, o desnuda, o ropa interior, y me va a preguntar que cuál está mejor para mandársela a su novio. Porque somos, somos full amigos. Oye. Y ella, yo solo dije, dile que tú estás solo. Y yo, sí, yo estoy solo. ¿Cuál le mando a fulano? Yo, ¿viste? Pero al final, con esa tipa y yo no pasaba nada. Somos hermanos, loca. Pero tú le ves los fe para esa tipa. Pero que somos hermanos, o sea. Es que no, una pareja no va a entender eso. Esas son cosas que una pareja tuya no tiene que saber. Entonces, al final. Yo te parto tu cabeza. Yo le presenté a esa persona. Conco y eternidad. Yo le presenté a esa persona. Mira, esta es fulana. Esa tipa es mi hermana. Y se fueron tratando. No, señor. Pero tú se le enseñaste con ropa o sin ropa. Con ropa. Porque yo tengo que verla sin ropa para ver si es la misma. Oye, esta es psicópata. Y la que no se le vino, eso se sabe de una vez. Ni que ahorita tú crees que era la amiga que él te iba a presentar. Ya otra para no tomar el mismo nombre. Porque ustedes son terribles. No. Pero yo considero que los celulares se deben revisar. Ok, tú también. Y no es que algo, dizque, 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 político. Dizque, 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 dizque. Déjame revisar tu celular. Si no. Que si, por ejemplo. Tú y yo estamos cenando en un restaurante. Y te llega un mensaje. Y yo leo tu expresión corporal. De que te me asutaste porque te llega un mensaje. Te pusiste nerviosa. Empezaste a sudar un aire. Yo te pregunto, mi amor, ¿por qué te escribió? No, eso no es problema. Entonces, si tú me dices que yo no puedo ver quién te escribió porque yo te lo pedí, porque me sentí inseguro de tu reacción, entonces tú y yo vamos a tener problemas. Porque yo quiero saber quién te escribió porque tú te pusiste nerviosa. No, eso no es algo como del otro mundo. Yo lo que digo es que tú y que te sientes. No, 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 así no, así no. No, porque ya eso, ya eso. Es una inseguridad muy grande, pero me ha pasado a mí. ¿Pero es lo que te dicen? No, pero ella lo que dice es que se debe de dejar revisar el celular en el momento que tú lo pidas. No, 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 no voy conmigo también. Yo no haría eso con una página. Por eso yo, cuando estoy con alguien. De hecho, yo termino la relación por estar revisando. No revisen nada. Y menos si usted no lo va a votar. No lo va a votar. Si usted lo va a votar, usted lo que quiere es la prueba para votarlo. Usted revise teléfono y haga su desorden y tira el cachurimándoselo. Porque si usted no guardó la prueba, ese hombre le va a decir a usted, tú estás loca, yo no he hecho eso. Tiene que tener prueba, amiga. Más cálculo y mándese. Más cálculo y mándese. Más cálculo y mándese. O cuando él diga, mire, aquí está. Así. Si usted va a dejar su marido, usted lo hace. Pero si usted está de que asfixia, que quiere ver prueba para estar llorando como quiere, y perdona ese hombre, no revise nada. Quédese tranquilo en su casa y hágase la loca. No te lleve de Katherine, revisa. Revisa. Nos revisa. Nos revisa. Patas secas. Ahora, tú ves, eso es un punto también, en verdad. Si tú tienes valor para dejarlo, revisa. Ahora, si tú no tienes valor para dejarlo, cógelo. No, porque bonito es. No, espérate. Es mejor revisar. Y cuando se va a cambiar, va para donde es fulana, ¿verdad? A decirle tal cosa. En persona. Venga. Con una sánica, revisa. Bueno, déjalo. Pero entretenido, aburrido. Después dije, ¿quién se va a dedicar? Me voy a cambiar. Y tú dije, está bien. Cuídate. No, es mejor. Te va a poner la sucia esa. A decirle tal cosa. Señora, está una enfermita. No le caigan atrás, que no van a tener relación duradera nunca. Pues si tú tú ves esto, ¿puedes decir que con un novio como yo salimos en suceso? Porque ella, por un lado, déjame revisar tu celular. Los conceptos que tiene en este podcast no son nada. Se dio honor o cojan a pecho. A Melissa, ojalá que le pase a Melissa como le pasó una vez mía. Que revisó el teléfono el 24 de diciembre. Y pasó, o sea, que las mujeres con... Están quienes ya se ponen malas. Tienen un dolor en el estómago. Mala. Pasó el 24 entero en el baño. Amaneció ahí. Ay, Jesús. Y como salen en las redes y que les revisé el celular a la mujer mía y ella tiene catures de mí hablando con otra tipa. Ay, sí, es duro. ¿Cómo? ¿Ve? 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 Me hacen eso que se lo mandan. Cree su relación de una manera sana y bonita. No sigan esos patrones cuando repite y repite y repite y al final, mire, siguen lo mismo, buscando el mismo tipo de hombre o el mismo tipo de mujer para no llegar a ningún punto. Lo que usted aprendió en un pasado, no lo repita, porque ese otro también. Si ya tú sabes que te acomodas... Refuérselo. Sí, oye, si ya te acomodaste con una pareja, tú no te vas a meter ahora en otra relación, acomodate también con ella, porque uno repite los círculos. Exacto. Entonces, elimina eso de su vida para que después usted pueda tener una relación saludable. Esa es mi conclusión. ¿Van a decir algo? Que los refuerzos de relación. ¿Cómo? Claro. Que le ponga clave al WhatsApp, clave al Instagram. También eso, mira, no, eso, 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 eso es... Háblame de eso, del que tú tienes un novio y tu novio le tiene Face ID al WhatsApp, Face ID al Instagram. ¿Qué representa eso para ti? Eso es cuerdo por todos lados. Eso es cuerdo por todos lados. Entonces, la gente lo quiere normalizar. ¿Y si no tenía 100 TV? No, tiene novia. ¿Tú sabes qué es chulo? Cuando te le cambian la contraseña y tú la descubres. O cuando se acuerda con el celular en los bolsillos de boca abajo, tú solo sacas. Mira, y tú después te dices, mírala. Y, 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 oye, mira, el que no tenés nada, mire, oye, el que no tenés nada, no mete celular abajo de la almohada. El que mete el celular abajo de la almohada. En el bolsillo ha costado boca abajo. No, porque en el bolsillo, en el bolsillo, tú no te vas a costar con el bolsillo. Te manipulan. Señores, comenten con quién ustedes están de acuerdo. Mira. Porque no puedo más, con estos dos no los voy a tener juntos. Con el mudo, con el mudo. Cuando a ti te meten esa mano por la almohada y que buscan el celular, tú lo sientes de una vez. ¿Qué es lo que tú buscas? ¿Tin revisa celular o no revisa celular y fluye y se dice feliz? Loli, mira, lo mejor es revisar celular. ¿Por qué le dan cositos? Yo te podía ir y yo te han rendido. Ahí, revisa. Ay, Dios mío. Nos vemos en una próxima semana. Bye, bye. Bye.